¿Qué es la casa de Florencia Ceaones? ¿20, 30 metros de tu casa? El diagonal mío, lo que igualmente a mí me asusta mucho es que hay un trabajo previo de... A la mañana me vienen a golpear, a tantear si yo estoy en la casa. Las que me vienen a golpear la casa, es que me vienen a rodear la casa con una bicicleta. Es como, yo sé que quizás toda una banda organizada o algo. Que nosotros no pedimos nada económico ni nada por el estilo. Nosotros necesitamos una tranquilidad, una respuesta. No se hizo una orden de allanamiento. No hay detenidos. Toda la investigación la hicimos nosotros gracias a los vecinos que nos transmitieron las cámaras. ¿Qué tienen esas cámaras, Florencia? Se pueden ver cómo me llevan todas las cosas. Que en un rango de tres horas me desvalijan absolutamente todo. Que las cosas van acá. Que después salen con... Meten todas las cosas adentro de autos y se van. Se ve también el trabajo previo de gente rondando la casa, de haciendo señas, de levantando la mano. De la dueña saliendo con el perro acá, dando señales de que pueden entrar, les abre la puerta. Yo me teniendo eso te quería preguntar. ¿Ustedes apuntan directamente a esta mujer como la, digamos, la instigadora de todo el robo? ¿Por qué ustedes la ven en las cámaras de seguridad? A ver, en las cámaras que nos aportan los vecinos se ve todo. Todas esas cámaras que nos vieron los vecinos automáticamente se fue a la policía. Donde ya se hizo el mismo día que fue a la noche la denuncia. Todo, ¿no? La casa en principio está, ustedes me dicen, no está en condiciones de estar habitada. No vive nadie ahí. No está en condiciones de estar habitada. El papá, supuestamente la chica que vive ahí, nos dejó entrar para que revisemos, no había nada. Pero la casa no está en condiciones, o sea que claramente es posiblemente un aguantadero. Es donde llevan las cosas y ahí la trasladan y la descartan. Pero ella se la ve abrirle a estos delincuentes. Ella se ve que sale de la casa, se ve que hay señales y dos segundos antes se mete en la casa dejando la puerta abierta para que los delincuentes salgan de mi casa y entren automáticamente. Me imagino que todo cuesta, ¿no? Todo nos costa un montón, porque somos de la generación que no tenemos casa. Y que para poder subsistir tenemos que salir a poder garantizar un alquiler, para poder... Yo trabajo docente, mi sueldo no alcanza con un turno, tengo que salir a buscar otro turno, buscar más... Porque tengo una hija muy chiquita que hace terapias, necesito garantizar, darle lo mejor a mi hija, que es mi idea. Qué notable, qué increíble, ¿no? Pobrecita Florencia, su marido... Pobrecita Florencia, su marido... Pobrecita Florencia, su marido... Gracias por ver el video.